Llegan las vacaciones y el deseo de todos es irnos a disfrutar a la costa, a la región sur, al valle o a la cordillera. Descansar para comenzar el año con pilas y nuevas energías. Un detalle no menor para los automovilistas es que el principal objetivo no es llegar rápido, sino llegar. Y nuestras vacaciones comienzan desde que partimos de casa. El viaje es importante y debemos prestar atención no solo a las condiciones de nuestro vehículo, sino también a nuestros niveles de descanso y cansancio, entre otros puntos. Como sucede todos los años, los turistas aprovechan las horas previas a sus viajes para realizar la tradicional revisión técnica obligatoria que por estos días, en los distintos puntos de atención, presentan una gran demanda. Duplicamos la cantidad de vehículos en relación a la mayoría de los meses. Estamos absorbiendo la planta de Río Colorado que está demorada por el momento, con esa, Valle Medio y Alto Valle. No es que yo vengo y espero 5 minutos, 10 minutos o que hay un vehículo antes y me atienden, sino que hay que sacar los turnos. Siempre con el turnero, para justamente no demorar a las personas. Los turnos son cada 10 minutos, se acercan y es lo que nosotros demoramos en hacer la revisión y entregar el informe. Los más requeridos, sin duda alguna, post-RTO, son aquellos talleres especializados en alineación y balanceo. Y más allá de los costos, los clientes hoy asisten en gran número para poder llegar en condiciones. La gente va a la técnica y en la técnica le dicen, mirá, acá tenés que cambiar una rótula, un extremo, pastillas de freno, neumáticos. Entonces, bueno, la gente pregunta, viene, pregunta, pregunta, cómo se puede pagar, si hay cuotas y si hay algún buen precio, por supuesto. Así que, bueno, la piensan un poco, muchos, luego vuelven y, bueno, con un turno le reparamos, hacemos la reparación que corresponde. Si hay que poner neumáticos, ponemos. Se está vendiendo, se está vendiendo, ha mejorado un poco el tema porque la gente se va a ir de vacaciones. Y, bueno, hay un modo de pago con tarjetas, en cuotas, hay neumáticos ahora un poco más accesibles porque hemos conseguido, o mejor dicho, están entrando muchas mercaderías de origen chino. Y tienen mejor precio que las nacionales. Solo para tener en cuenta, alinear y balancear, dependiendo del vehículo, ronda entre los 6.500 a los 7.500 pesos. Nosotros en nuestro local, alineación y balanceo de un auto normal, estamos cobrando 6.500 pesos. Pero se puede pagar con tarjeta, en cuota. Después va aumentando según el vehículo. Claro, sí, sí, si fuera una camioneta sale mil pesos más. Además, una camioneta grande cuesta mucho más el trabajo. Y, bueno, lo que es hacer tren delantero, amortiguadores, está caro. Hay que hablar de 15, 20, 25, 30, por ahí. Depende de lo que haya que hacer, depende del vehículo. ¿Y las cubiertas qué precio tiene? Y hoy un neumático en 13 arranca en 32.000 pesos. De ahí para arriba. Hay de 40, 45, 50, 60, 80, 100. Depende del vehículo, pero la más común en 13, por ejemplo, nosotros tenemos mercadería por 32.000 pesos. Pero atención, para aquellos que lleven este fin de año sus vehículos al taller para ponerlo a punto, se pueden encontrar no tan solo con la habitual dificultad para conseguir turnos, sino también con algunas sorpresas. La gente ahora, último momento, por la situación que estamos también, también viene a hacer revisar el auto. Y, bueno, si hay que cambiar el correo de entrada, se cambia el correo de entrada, se elimina el tren delantero, se revisan los niveles. Y, bueno, si hay que cambiar el aceite y filtro, también se le cambia aceite y filtro. Se le ponen a revisar las luces también, a las cubiertas. Y, bueno, así se va tranquilo. Los precios de los mecánicos son fijos, pero el de los repuestos también puede llegar a sorprendernos. Y seguramente nos van a demandar un largo peregrinar por las casas del rubro para obtener no tan solo precio, sino también calidad. Según el vehículo, según la marca, según Corsita, el Corsita está en 15.500 pesos, cambia correa, tercera bomba de agua. De mano de obra, de mano de obra. De respuesta no sé, porque hay que rebuscar los repuestos que era la casa de respuesta y buscar precios. La gente, si hay que cambiar dos amortiguadores, cambia uno, el otro lo deja para más adelante hasta que pueda comprar el otro. No, no, está bravo el azul. Desde el lanzamiento de la temporada de verano, la Policía de Río Negro, junto al Cuerpo de Seguridad Vial de toda la provincia, puso en marcha el tradicional Plan Operacional de Verano, que contempla operativos de control no tan solo de documentación, sino también de alcohólemia. Tenemos el programa de reunión de la autocría que salió a través de Jefatura de Policía, como también de la Unidad Regional Segunda, que involucra las unidades que corresponden a la zona, que van desde Allen a Chichinares y si se ha reforzado con personal, como para poder informar a los transeúntes de las condiciones en las que se encuentran, no solamente los caminos, sino cuál es la documentación que tiene que estar por tapar, puede llegar bien al estilo. Las recomendaciones que solamente damos, no solamente por esta fecha en particular, sino que en todos los casos se tenga que transitar en algún feriado largo, es que la gente salga descansada en primera instancia, que verifique los vehículos en los cuales se va a transportar, tanto documentación como el estado del mismo, y bueno, que cuente con el seguro, carnet de conducir y la tarjeta verde del rodado. Lo que nosotros recomendamos es tratar siempre de viajar de día, con plena luz solar, y si notamos por ahí la presencia de un conductor ya en la madrugada, le requerimos que por favor descanse, porque a vida cuenta que se registra paso en ese horario y ya viene con un tránsito bastante pesado. Por lo tanto, recomendamos viajar a primera hora de la mañana, como para que puedan tener las demarcaciones de la ruta bien señalizadas, bueno, respetar también la distancia entre vehículos y demás, y la recomendación siempre va a ser la misma, tratar de viajar descansado, si notan que por ahí está un poco cansado de tanto viaje, bueno, quedarse un costado de la ruta o parar en alguna caminera y poder descansar para continuar el viaje al día siguiente. Los controles de colegio son aleatorios, de diferentes tipos de horarios, sobre todo en rutas nacionales y provinciales, un dato a destacar, que bueno, que hemos tenido lo que fue el fin de semana de Navidad, un índice bastante bajo de alcoholemia positiva, fueron 6 en total de un testeo de casi 400 vehículos, lo que bueno, es un número adelantador del promedio que veníamos manejando, que no bajaba de los 20. Paciencia, empatía, solidaridad y responsabilidad, valores que aunque no nos recomienden, deberíamos cargar en nuestras valijas a la hora de emprender nuestro viaje.